Acompañado del gobernador Herubiel Ávila Villegas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la entrega de la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Xilotepec, así como la ampliación de la carretera Arco Norte. Había cambiado la infraestructura del norte del Estado y de muchas otras partes de la entidad en esta convergencia de esfuerzos. Un distribuidor vial que solo pasé hace un momento a develar la placa inaugural, formalmente entregamos esta obra, una obra que está en operación hace ya un par o tres meses que se puso en operación.